Y yo no cantaba con mariachi porque yo no quería que dijeran ay pues canta mariachi porque su familia lo hace Antes salió que decía que la familia no nos iba a permitir cantar canciones Yo creo que he aprendido que lo mejor de todo es poder quedarte callada y pensar muy bien lo que vas a hacer Yo siempre he dicho sin prisa pero caminando No sé de dónde salió ese chisme Y hay una carga emocional, cultural Y surgió como un giseth, giseth, él dijo, él me dijo que yo no estaba ni enterado la verdad Gracias de mi alma me encuentro aquí con la bellísima Majo Aguilar para darles una gran noticia Solo dijiste esa palabra, nada, solamente me dejaste ilusionada Y estamos muy contentas porque les vamos a ver en un show lleno de amor Mi hija fue invitada por ellos, o sea mi hija fue propuesta por ellos Me dio así porque yo ya sabes, yo di aima y el papá Oye que onda Pepe, que onda me el whatsapp y empezamos a platicar Se dan mágicamente las cosas y creo que eso pasó, hubo magia, hubo magia con este tema Oye quiero esto, no sé qué, vamos a decir, sí ya y conectamos con Ángela La dinastía de los Aguilar destaca como una de las familias más influyentes en el ámbito de la música regional mexicana Por esta razón Majo Aguilar, descendiente directa de Antonio Aguilar y Flor Silvestre Y prima de Ángela Aguilar, comparte sus reflexiones sobre lo que implica llevar consigo esta herencia impregnada de música Ella subraya que si no perteneciera a la familia Aguilar, su camino probablemente sería considerablemente distinto Ya que en su ADN fluye una gran carga de música y talento La cantante asegura que nunca ha concebido otra vocación para sí misma y atribuye al 100% a su familia la responsabilidad de esa elección Señala que la sangre, sin duda, ejerce un dominio asombroso Y es una auténtica locura percibir como los genes moldean su destino Afirma que nunca ha contemplado dedicarse a otra cosa que no sea el canto Y que ningún género la hace sentir tan cómoda como las rancheras Fue durante una entrevista en Hexa FM donde también abordó las fiestas que solían celebrar en familia Donde la influencia mexicana impregnaba cada detalle Ella cuenta que los recuerdos que mayormente tiene muy vívidos son de su infancia Siempre estuvo colmada de mariachis y música de banda, y si no lo sabía, los inventan Desde muy pequeña, le maravillaba ver a sus tíos, primos, padres y abuelos disfrutar de la fiesta como verdaderos mexicanos Asegura que hasta la comida desbordaba autenticidad mexicana No como una exageración, sino como un hecho cotidiano En ella había focadas, atoles, tamales, todo preparado en casa Y eran precisamente esos dulces típicos mexicanos los que no podían faltar en las festividades Afirmando que esto era constante en su familia Además, señala que siempre había una gran carga de tradición y cultura Lo cual se reflejaba de manera notable en las celebraciones De igual manera, Majo compartió que una parte crucial de su éxito radica en su disposición a no limitar su creatividad Ella se autodenomina, la ranchera galáctica Un nombre que escogió precisamente para liberarse de barreras Es innegable que no se adscribe al molde tradicional de una cantante de rancheras Aunque expresa un profundo amor y respeto hacia este género Pero al mismo tiempo, se aventura fuera de su zona de confort al usar trajes de charro en tonalidades llamativas como el rojo y el verde Además, adelanta que pronto presentará uno en color turquesa Enfatiza que se considera una ranchera atípica que profesa un gran amor por México En los últimos meses, Majo Aguilar ha acaparado la atención mediática Su voz resuena en todas partes Sus videos son visualizados con entusiasmo y al escucharla interpretar Sin duda alguna, se nos conmueve el corazón y nos provoca escalofríos Es innegable que su talento es impresionante y nos deja atónitos Esto nos lleva a preguntarnos ¿Dónde estuvo Majo Aguilar durante todo este tiempo? ¿Se mantuvo en la sombra? Según muchos, tanto personas como medios de comunicación Se afirma que prácticamente suplicó a su tío Pepe Aguilar por apoyo Deseando forjar su camino en la industria musical Pero como él estaba 100% enfocado en apoyar a su hija Ángela Y por supuesto aprovecharse de su talento Él le dio la espalda de manera tajante No obstante, Majo Aguilar ha logrado destacarse con luz propia Y su talento ha traspasado todos los límites que en algún momento intentaron imponerle En una reciente entrevista, Majo compartió su experiencia Sobre lo que significa tener una familia repleta de artistas y personajes sumamente reconocidos Claro está que conocemos a Majo Aguilar por ser la prima de Ángela Aguilar Pero poco a poco estamos conociendo a Majo como individuo Como alguien que se distingue fuera del núcleo familiar A pesar de esto, Majo ha enfatizado que su familia representa una parte vital en su vida Sin ellos, admite que literalmente no sabría qué rumbo tomar en este mundo Pues la música, la interpretación y un inmenso talento corren a raudales por su ser Basta con observar a sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre Para comprender que, con esas personalidades en la familia Todos habrían de heredar al menos algo de talento y belleza Lo vemos claramente en sus nietas, Ángela y Majo Se puede decir que Majo Aguilar está causando un impacto notable Incluso en el ámbito de la moda Con elegancia, viste trajes de mariachi y de estilo ranchero Pero los adapta con su toque personal distintivo Recientemente se anunció que ofrecerá un concierto en la Ciudad de México El 31 de mayo de 2024 Y los boletos se están agotando rápidamente La gente está impaciente por escuchar a esta artista nominada al Latin Grammy Y tienen la certeza de que para esa fecha Será una verdadera estrella Lo que incrementará considerablemente el valor de los boletos Gracias de mi alma, me encuentro aquí con la bellísima Majo Aguilar Para darles una gran noticia Solo dijiste esa palabra, nada Solamente me dejaste ilusionada Estamos muy contentas porque les vamos a dar un show lleno de amor Mi hija fue invitada por ellos O sea, mi hija fue propuesta por ellos Me dio así porque yo ya sabes Yo di a Ema y el papá Oye, ¿qué onda Pepe? ¿Qué onda me el whatsapp? Y empezamos a platicar Se dan mágicamente las cosas Y creo que eso pasó Hubo magia, hubo magia con este tema Oye, quiero esto, no sé qué Vamos a decir, sí, ya Y conectamos con Ángela Y así se dio, ¿no? Ana Bárbara brindó un impresionante y magnífico concierto En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México Como parte de su gira Para comenzar La artista lució un atuendo natural con destellos Una chaqueta de mezclilla y un sombrero azul El espectáculo Que arrancó con una gran dosis de energía Animó a todos los asistentes a bailar y cantar Indudablemente Ana Bárbara se posiciona como una de las artistas más destacadas en este momento Además, se rumorea que está apoyando a Majo Aguilar Mientras Pepe busca la ayuda de Thalía para impulsar la carrera de su hija Ángela En los últimos meses Hemos sido testigos de cómo muchas personas están literalmente enamorándose de la música de Majo Aguilar En esta ocasión, la pudimos escuchar nada más y nada menos que en el Auditorio Nacional Al lado de la gran Ana Bárbara Muchos de los presentes afirmaron que por supuesto Asistieron para ver a Ana Bárbara Pero al escuchar a Majo cantar este dueto con la intérprete Sin duda alguna Quedaron no solo con los ojos abiertos Sino con la boca abierta Definitivamente Las imágenes y videos que hemos visto a través de redes sociales y medios de comunicación Reflejan la enorme energía de estas dos grandes artistas en el escenario El simple hecho de verlas provoca escalofríos Pues sin lugar a dudas están entregando alma, corazón y todo su talento en cada interpretación Lo cierto es que el concierto de Ana Bárbara fue una maravilla Hubo muchas canciones que interpretó Bailó y presentó de una forma increíble e impresionante Aunque algunos comenzaron a especular que debido a los escándalos Ana Bárbara no tendría tanta energía Pero demostró a todos que estaban equivocados También compartió el escenario en un dueto con los Vázquez Lo cual fue igualmente impresionante Vimos a una multitud disfrutando al máximo de la música de Ana Bárbara Sin embargo Definitivamente Comenzaron a comentar que la canción que están por lanzar Interpretada por Ana Bárbara y Majo Aguilar Se llevó los aplausos de todos Esta es una canción que estamos ansiosos por escuchar A pesar de que el tema del desamor es común en la industria Nunca sobra una nueva interpretación Esta será una canción que seguramente cantaremos a todo pulmón en el karaoke Porque proviene de dos voces increíbles Y simplemente al ver a estas dos mujeres entregarse por completo En la interpretación y en la esencia de la canción Sabemos que será todo un éxito Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo